Victoria del Deportivo de La Coruña, la cuarta consecutiva, que depende cómo termina la jornada, podría dejar a los gallegos fuera de los puestos de descenso. El partido no empezó de la mejor manera posible para el cuadro de Fernando Vázquez con la lesión de Salva Ruiz. Entró en su lugar Luis Ruiz en una primera parte y en un partido en general muy disputado, pero sin ocasiones de gol prácticamente. Eso sí, el Deportivo fue muy, pero que muy eficaz. Antes del descanso, el Deport pidió manos por esta acción, este centro que tocó precisamente con Alfonso Espino, el lateral uruguayo del Cádiz. Efectivamente se puede ver en las imágenes cómo hay manos del jugador, pero no lo suficiente como para indicar penalti. Imágenes ya de la segunda parte, majestuoso el pase de Gaku Shibasaki y la definición perfecta de Xavin Merino. Alegría en Riazor, el pase es majestuoso del japonés, la definición perfecta de Xavin Merino. Dos partidos, dos goles, se lesionó al final Perú Nolascoen, que además vio la quinta amarilla, se va a perder el próximo encuentro. Hizo un partido completo también en el centrocampista del Deport. Y un Cádiz que lo intentó hasta el final, sobre todo con las intervenciones de Iván Alejo por el costado derecho. Pidieron penalti en esta acción de Montero, pero no tocó el balón el central del Deportivo de La Coruña. Un Cádiz que con esta derrota podría también abandonar el liderato de la Liga Smart Bank que ocupa desde la jornada número 8. Al final, cuarto victoria consecutiva para Alde por Henry Azor, 1-0 ante el Cádiz.